La mexicana Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, se vio obligada a habilitar un gimnasio municipal como albergue para migrantes ante el aumento del flujo migratorio iniciado con la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del municipio, cuenta que se resguardan 46 extranjeros provenientes de Honduras y Guatemala, de los cuales 14 son niños. Es un engaño que están haciendo muchas personas, sobre todo las personas que denominamos coyotes o polleros, les están diciendo mentiras, malinformando. Ahora sí que es un negocio para ellos, malinformar a las personas y convencerlas de que paguen ciertas cantidades de dinero que son altas para que ellos vengan a buscar ese sueño americano. Yo les digo, las puertas no están abiertas. El sitio cuenta con 200 literas para resguardar a 400 migrantes y se brinda atención médica, alimentación y asesoría para quienes quieran regresar a su país de origen. Ana María, de 24 años de edad, originaria de Guatemala y que emigró con su hija Criste de 5 años porque la amenazó a su esposo, denuncia que le quitaron sus pertenencias personales. ¿De dónde venimos dedicando la vida de estos niños? Pero es por supuestamente lo que dicen, ¿verdad? El apoyo a los menores. Pero no, no. O sea, apoyan a chavos de 18, 17, cuando están viendo niños. Yo llevo pruebas, no me escucharon. Yo tengo cómo testificar por qué estoy saliendo de mi país. Al llegar a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un cambio de rumbo en materia migratoria y eliminó el programa Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México, muchas veces asignados en campamentos. Tras esto, el gobierno estadounidense, que en febrero detuvo a más de 100.000 migrantes, predijo la mayor ola migratoria en 20 años.